Los debates que la biotecnología ha suscitado en los últimos años son cada vez mayores en cantidad y en complejidad. Tan sólo pensemos en la clonación, en la investigación con células madre condenada por el Vaticano, en la reproducción asistida, en los trasplantes de órganos y en un sinúmero de otros descubrimientos e innovaciones que no han sido aún reflexionadas a profundidad y que siguen siendo debatidas en cuanto a su legalidad o a su aceptación moral y cultural. Sobre el caso particular tratado en nuestro artículo, se pueden hallar muchos análisis y transcripciones de los debates en la red. La Suprema Corte de Justicia estadounidense emitirá su fallo a fines de junio. Cabría tan sólo más añadir que, por ejemplo, hay países como Alemania y Francia donde la legislación prohíbe obtener una patente simplemente por haber aislado un ADN. Otro dato es que cerca del 20% de los 240 mil genes humanos son, actualmente, objeto de una patente, entre ellos algunos vinculados con la enfermedad de Alzheimer o diversos tipos de cáncer. Estas patentes son a veces propiedad de empresas privadas, pero también de universidades y de institutos de investigación que buscan mantenerlos en esferas públicas para impedir que las empresas se las apropien. Hay muchas vetas que quedan abiertas a la reflexión. ¿Realmente se puede patentar la vida? ¿Sabían que empresas chinas y japonesas pretenden patentar la producción y comercialización del maguey y el nopal? Hasta estas alturas hemos llegado.